informábamos al inicio del programa que por segundo día consecutivo se rompió la marca de contagios en 24 horas, 24 mil 975 casos, qué cosa, casi 25 mil casos, dos mil más que ayer y ayer había sido la marca más alta y volvemos a ver este registro, esas son las cinco fechas desde que se mide el COVID en México, los contagios con las cifras más altas, cuatro de esas fechas se han dado de el que fue del viernes de la semana, de hace ocho días, del 5 de agosto a la fecha y las dos más altas fueron la de ayer y la de hoy, en dónde estamos, se dirá que hoy se están haciendo más pruebas, pero estas cifras ni de cerca las vimos repetidas así en los gravísimos días de diciembre y enero, diciembre del año pasado, enero de este dos mil veintiuno, en las últimas veinticuatro horas además se registraron seiscientas ocho muertes por COVID y pues con el ejercicio que hacemos todas las noches sumamos las cifras de la Secretaría de Salud con las del registro civil y ese es el total de mexicanos reconocidos por las autoridades que han muerto por COVID.